Ahora sí, ahora sí lo tenemos. El Fiscal General de la República, Tarek Willansá, Fiscal, estamos con usted. Tiene información importante que ofrecernos a esta hora. Buenos días a todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy hemos venido acá, al Tribunal Supremo de Justicia, y hemos introducido en la sala constitucional de este máximo tribunal un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Este recurso de interpretación busca determinar si la organización política Voluntad Popular es una organización terrorista y si es susceptible de sanciones por este motivo en base a lo establecido, a nuestra ley y a la Constitución vigente de nuestra República Bolivariana de Venezuela aprobada por amplia mayoría por nuestro pueblo en diciembre del año de 1999. Obviamente tengo que dar algunos detalles de la base legal y de los hechos que nos llevan a solicitar esta interpretación de la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En tal sentido, nos hemos basado en las atribuciones del Ministerio Público como garante del respeto a los derechos y garantías constitucionales según el artículo 285, numeral primero de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así como en el artículo 266 de la Constitución de la República que establece las competencias del Tribunal Supremo de Justicia el cual en su numeral sexto señala entre sus atribuciones mencionó la número 6, conocer de los recursos de interpretación sobre el contenido y alcance de los textos legales en los términos contemplados en la ley. Los artículos de la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo que hemos solicitado interpretar se refieren a la responsabilidad de las personas jurídicas y las sanciones aplicables a las mismas. Quiero destacar que el artículo 31 dice las personas jurídicas con exclusión del Estado y sus empresas son responsables civil, administrativa y penalmente de los hechos punibles relacionados con la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo cometido por cuenta de ella por sus órganos directivos o su representante. Cuando se trate de personas jurídicas del sistema bancario o financiero o cualquier otro sector de la economía que intencionalmente cometan o contribuyan a la comisión de delitos de delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo el Ministerio Público notificará al órgano o ente de control correspondiente para la aplicación de las medidas administrativas a que hubiera lugar. Artículo 32. El juez o jueza competente impondrá en la sentencia definitiva cualquiera de las siguientes sanciones de acuerdo a la naturaleza del hecho cometido su gravedad, las consecuencias para la empresa y la necesidad de prevenir la comisión de hechos punibles por parte de esta. A saber, uno, clausura definitiva de la persona jurídica en el caso de la comisión intencional de los delitos aplicados en esta ley. Dos, la prohibición de realizar actividades comerciales e industriales, técnicas o científicas. La confiscación o decomiso de los instrumentos que sirvieron para la comisión del delito, de la mercancía invícita y de los productos del delito en todo caso. Publicación íntegra de la sentencia en uno de los diarios de mayor circulación nacional a costa de la persona jurídica en todo caso. Multa equivalente al valor de los capitales, bienes o habeles en caso de legitimación de capitales o de los capitales, bienes o habeles producto del delito en el caso de aplicarse de la sanción del numeral 2 del artículo. Remitir las atribuciones a los órganos y entes correspondientes a los fines de decidir de la revocatoria de las concesiones, habilitaciones y autorizaciones administrativas otorgadas por el Estado. Ahora, dicho esto muy resumidamente en un escrito que hemos introducido de más de 50 páginas, estoy tratando de resumir lo más brevemente posible. Paso a detallar lo que ha sido la historia criminal, la historia terrorista de Voluntad Popular. Este es un partido que fue aceptado formalmente por el Consejo Nacional Electoral en enero del año 2011. Esta organización había sido creada como un movimiento en el año 2009 por Leopoldo López, y aquí hay un detalle importante de lo que implica el origen, la génesis, neonazi de este movimiento. Repito, esta organización había sido creada como un movimiento en el año 2009 por Leopoldo López, un ex miembro de la sexta Tradición, Familia y Propiedad, TFP. Tristemente célebre y lúgubremente célebre también sexta, de muy terrible recordación en la sociedad venezolana. Un prólogo de la trama neonazi de este grupo político la podemos ubicar en la participación de sus miembros en el golpe de Estado contra Hugo Chávez. Recordemos cómo los miembros de esta secta, entre otros López, Borges, salieron a las calles la mañana del 12 de abril del año 2002 a apresar a miembros del Estado venezolano sin que hubiese orden judicial, en el caso que me ocupa como presidente de la Comisión de Política Anterior de la Asamblea Nacional para la época. Fuimos objeto de una detención arbitraria a la luz pública sin que previamente hubiese ocurrido las debidas condiciones que establece la Constitución para personas como en aquel momento nosotros teníamos inmunidad parlamentaria, no solamente nosotros, obviamente varios miembros del Estado venezolano, ministros, alcaldes, gobernadores, fueron perseguidos por este sujeto y la génesis y repito lo que fue, lo que ha sido presuntamente esta organización criminal, terrorista, Voluntad Popular. A pesar de este antecedente a Voluntad Popular se le dio la oportunidad de participar en los comicios nacionales, regionales y municipales en el marco de la democracia participativa que propugna nuestra Carta Magna. Esta organización inclusive participó en las elecciones presidenciales de octubre del año 2012, ganadas por el presidente Hugo Chávez, obteniendo en aquel momento un poco más de 400 mil votos esta organización. Luego participó en las elecciones regionales de diciembre de ese año, en la que se convirtió en la sexta fuerza política nacional y logró ganar una alcaldía en el área metropolitana de Caracas. Estamos hablando de las elecciones municipales del año también posteriormente 2013. Participaron en las regionales del 2012 y luego en las municipales del año 2013. En la que se convirtió, como dijimos, en la sexta fuerza política nacional, ganando algunas alcaldías. Sin embargo, después de la elección presidencial en abril del año 2013, en la que resultó electo el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, este partido inició su deriva violenta, escalando cada vez más de manera tenebrosa a acciones más criminales con saldo de muertos, de heridos, de bienes destruidos, hasta convertirse en una organización dedicada al ataque y destrucción del Estado venezolano. El primer paso fue la propuesta conocida como la salida, una propuesta de carácter violenta, sediciosa, subversiva, criminal, por los saldos que posteriormente hemos visto, cada uno peor que el otro. Ante la imposibilidad siquiera de elegirse como candidato de la oposición porque perdió una elección interna con otros compañeros de fórmula oposicionista, López, apoyado por Ledesma y Machado, propuso salir del gobierno constitucional de Maduro por la vía de la escalada violenta, criminal y aviesa que pudimos observar de manera impresionante para muchos sectores de la sociedad venezolana a partir de ese febrero del año 2014. Esta acción se produjo cuando el gobierno y la oposición habían iniciado un acercamiento tras el desconocimiento inicial del triunfo del presidente Maduro, hecho por el candidato opositor en aquel momento, Enrique Capriles. Es conocido, pública, doctor y comunicacional. Están los audios, los videos de esos encuentros que se dieron en diciembre del año 2012, luego en diciembre del año 2013, incluso en Miraflores, con todos los personeros de la oposición tratando de buscar un diálogo constructivo, pacífico, electoral, constitucional, para dirimir las diferencias entre venezolanos. Fue de hecho, en aquel momento, tras conocerse el saldo de la salida, de hecho vimos grandes alteraciones al orden público, actos terroristas, organizados, dirigidos y financiados por miembros de voluntad popular. Las mal llamadas guarimbas, que para mí son embriones de una guerra civil, de querer de facto iniciar una guerra civil en nuestro país, se pudieron ver tres tipos de violencia organizada. Uno, la utilización de grupos de choque para generar violencia, con el reclutamiento de adolescentes y el suministro de armas y de explosivos. Eso está documentado y está registrado, inclusive, por la Comisión por la Justicia, la verdad, la paz y la tranquilidad pública. El cierre y la colocación de obstáculos en las vías de comunicación de las principales ciudades usando escombros, árboles, basura, alambradas de púas, guayas, clavos, aceite, alcantarillas, para causar el aislamiento territorial y la escasez de productos, por la imposibilidad de su transporte. Tercero, la realización de actos terroristas como los ataques incendiarios contra centros de salud, bibliotecas, universidades, centros deportivos, vehículos de transporte público, edificios del Estado, centros de distribución de alimentos y medicinas, estaciones del metro, metrobús y trorebus, centros de distribución de electricidad y agua, entre otros. Al peor estilo de las peores organizaciones narcoparamilitares que pudo haber conocido la región. Como resultado de estos hechos, que no pudiera calificarse sino de actuaciones criminales, violentas y delictivas, Venezuela tuvo el saldo lamentable de 43 muertes y más de 400 muertes, los primeros meses, el primer semestre del año 2014. Esta práctica terrorista se repitió en el año 2017, pero esta vez inclusive con mayor intensidad, con mayor organización criminal, con mayor participación de grupos armados, violentos, encapuchados, con armas de fuego, no solamente convencionales, sino también de cualquier otro orden. Llegando inclusive a contabilizarse decenas de personas que fueron quemadas, siendo el caso más conocido el del joven Orlando Figuera, ocurrido en Altamira. Este nuevo intento de generar una guerra civil en nuestro país, en el año 2017, entre abril, mayo, junio y julio del año 2017, duró aproximadamente 130 días y provocó daños incalculables a la nación y enlutó decenas de familias venezolanas. Se llegaron a contabilizar más de 150 muertes y más de mil heridos. Superaron su hazaña terrorista del año 2014. Para cerrar el ciclo de conversión de voluntad popular en una organización ya terrorista de carácter transnacional por sus vínculos, posteriormente con otras y otros elementos que legitimaron capitales, que lavaron dinero y que incluso promovieron el bloqueo de medicina, de alimento, del acceso de cuentas bancarias del Estado venezolano para poder nosotros tener la oportunidad, obviamente, de tener o de satisfacer como Estado venezolano las necesidades del pueblo. Cuando ya se pensaba que esto podía ser mucho con demasiado, dirían algunos, esta organización criminal pasó a una nueva fase el 23 de enero del año 2019. Tras ser nombrado como presidente de la Asamblea Nacional en una írita sesión el diputado Juan Guaidó, quien en una plaza pública, para sorpresa incluso de los propios factores oposicionistas que lo acompañaban a la peor manera de Carmona Estanga o invitando a Carmona Estanga en aquel fatídico 12 de abril del año 2002, alzando una mano y leyendo una hoja vacía se autoproclamó presidente de la República. Eso que estoy mencionando, obviamente, autoproclamarse presidente interino, estamos acá en la sede del Tribunal Supremo de Justicia, no existe. Ese es un cargo ficticio, que no existe, que no lo establece ni la Constitución ni ninguna ley de carácter orgánico o de cualquier tipo en nuestro país. Pero igual él se sintió ungido porque desde los Estados Unidos de América alguien tuiteó un día antes que él era presidente. Es decir, lo eligió con Twitter. Cuando es tan complejo y difícil ir a unas elecciones presidenciales, ir a una pre-campaña, luego una campaña, ganar votos, espacios, y finalmente millones de millones de venezolanos elegir a un presidente de la República, este sujeto lo eligió, fue un Twitter, que desde los Estados Unidos de América lanzaron para que se autoproclamara en un cargo que no existe. Valiéndose el apoyo entonces del gobierno de los Estados Unidos, este falso presidente se ha ido apropiando de bienes que le pertenecen a la República, él y la secta de voluntad popular, para su provecho personal y el de sus cómplices, que son muchos, que están dispersos por el planeta. Así se apropiaron de CIRCO el mayor bien del país en el exterior, procurador, que a quien este sujeto nombró íritamente procurador, que a la vez era un agente jurídico que actuaba en contra del Estado venezolano, fíjense ustedes, representando a Cristalex, buscaron que hace recientemente en un tribunal estadounidense, declararse a favor de Cristalex, vean ustedes esto, para buscar luego rematar a CIRCO, al mejor postor o al peor postor. O sea, todo esto ha sido fraguado de la manera más cobarde, donde el imperio de los Estados Unidos de América obviamente utiliza a patria venezolana, a personas que no tienen dolor por el país, que no tienen noción e identidad nacional, para que finalmente le hagan el trabajo, el trabajo sucio de entregarle nuestros bienes, entregarle nuestra soberanía, para saquear, como lo hicieron en el pasado, en el siglo pasado, a Venezuela. Es la realidad brutal, ilegal, sediciosa y criminal de estos apatrías. En tal sentido, se apropiaron de CIRCO, el mayor bien del país en el exterior, se apropiaron de Monómeros, una empresa colombo-venezolana, petroquímica, del Estado venezolano, con sede en Colombia, y con el apoyo del gobierno de Estados Unidos, se han apropiado dinero del país en cuentas ubicadas en el extranjero. Con ese dinero, y este viene, vamos a decir así, el colofón de toda esta escalada criminal, de carácter transnacional, con este dinero han financiado una incursión mercenaria contra nuestro territorio, y buscan comprar lealtades para continuar intentando llevarnos incluso, en plena pandemia, a una guerra civil, donde se ha visto algo similar. Veamos nosotros lo que está ocurriendo en el planeta en este momento. Incluso los más acérrimos guerreristas en lugares remotos del planeta, han declarado, han decretado una tregua, producto de una pandemia letal como esta, que está cobrando vidas diariamente en el mundo, contagiados, etcétera, donde lo que hay que buscar son acuerdos de carácter humanitario. No. Esta organización, Voluntad Popular y sus acólitos, lo que han buscado es, en plena pandemia, hacer estallar a Venezuela. Ya vimos cómo promovieron que una empresa satelital que ofrecía servicios para la televisión como DirecTV se fuera del país, producto de esa presión, de este movimiento terrorista y su liderazgo. Pero no sólo con eso, eso sería, digamos, un efecto secundario. Lo peor ha sido el de comprar, el de pagarle, con dinero robado del Estado venezolano, a mercenarios extranjeros y a patria venezolana para que, producto de una incursión naval, estos mercenarios aperfechados con fusiles, con granadas, con bombas, con vehículos artillados, asaltaran sedes policiales, militares y asesinaran, calificándose estos hechos de, intencionalmente, de ocurrir de la promoción del magnicidio contra el Presidente de la República y de altas autoridades del mando político militar del país. Nada más y nada menos eso. Algo que ya está comprobado dentro y fuera del país, donde hay personeros que participaron de esta acción criminal, como el propio dueño de Silvercore, el mercenario Jordan Grudó, que él mismo ha dicho que el propio Guaidó lo estafó, la voluntad popular estafó a los mercenarios porque no pagaron la cuota criminal al peor estilo de los narcotraficantes para hacer la acción que finalmente hicieron, donde obviamente uno de los cómplices apogado JJ Rendón dijo que él de su dinero supuestamente dio un anticipo para el inicio de estas operaciones. Por lo tanto, no existe precedente en la historia del país donde una organización política que ante su imposibilidad de acceder al poder por la vía democrática de los votos migre hacia la violencia terrorista nacional y transnacional y luego se alíe con una potencia extranjera para bloquear al país, enviar mercenarios y robarse los bienes de la nación en el extranjero para provecho exclusivo de sus integrantes. Los dirigentes de voluntad popular y sus secuaces han hecho de la agresión al pueblo venezolano un gran negocio en miles, valorados miles de miles de millones de dólares. Sus últimos gestos como dijimos fueron presionar a AT&T para sacar la directividad de Venezuela y pedir a los Estados Unidos que impidiera que los tanqueros iraníes que vienen a traer gasolina y aditivos llegaran al país. Imagínense ustedes, cuando se habla de escasez de alimentos ya sabemos quiénes son los responsables, los que han buscado sancionar y bloquear a Venezuela para que lícitamente compren medicinas y alimentos. Si usted en su casa ve ese estrago sabemos quiénes son los responsables, los factores de la extrema derecha, los factores del ala más apátria que ha podido conocer la política venezolana que se han dedicado sistemáticamente a esa acción. Si usted ve que hay dificultades para tener gasolina, bueno, pero imagínense lo que estamos viendo en tiempo real. Sabotearon toda manera y forma de que empresas que tenían coordinación con el Estado venezolano, que nos daban los aditivos en negocios lícitos y la gasolina en los términos que conoce el mundo, bueno, las persiguieron y las sancionaron para que esto no ocurriera, para que se diera una sensación de amargura en el pueblo, de rabia y por esa vía buscar obviamente una implosión social, una explosión social. Y cuando el Estado venezolano en el derecho de ofrecerle a sus ciudadanos la debida correspondencia en este caso para que una necesidad como esa de la gasolina pueda ser satisfecha y teniendo la relación comercial con Irán ya hemos visto lo que ha ocurrido. Boceros y factores políticos llamados repito o declarados presos del Estado venezolano inclusive sugirieron y promovieron el bombardeo de los buques para que la gasolina no llegara y entonces ¿de qué se quejan de que no hay gasolina? ¿de qué se quejan si hay a veces dificultades para la compra de medicina de alimentos de insumos básicos? Si estamos viendo en vivo y directo quiénes son los responsables que buscan que no haya nada de eso en los hogares de los venezolanos para el asalto final del poder por la vía violenta y no electorado. En tal sentido el petitorio del Ministerio Público a la Sala Constitucional a fin de garantizar la paz de la República lo voy a detallar en tres puntos lo voy a resumir así A en este recurso de interpretación le hemos solicitado a la Sala Constitucional obviamente que se pronuncie sobre A establecer el contenido y alcance de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo en concordancia con el resto de las ramas citadas a los fines de determinar si un partido u organización política puede o no ser considerado sujeto activo o pasivo de responsabilidad penal en la comisión de los delitos establecidos en dicha ley por lo tanto susceptible de las sanciones establecidas en el artículo 32 como consecuencia de los actos u omisiones cometidos por sus órganos directivos sus responsables sus representantes o por cuenta de ellos o en cualquiera de los delitos previstos en la ley sustantiva penal venezolana b establecer si dicha conducta es susceptible de generar por las razones de hecho y de derecho expuesta responsabilidad en materia civil penal o administrativa para el partido u organización política voluntad popular al acreditarse que el mismo sirvió de velo corporativo para ocultar su responsabilidad gremial en las comisiones de múltiples permanentes y continuados delitos que distorsionan los postulados de la ley de partidos políticos reuniones públicas y manifestaciones c declarar al partido u organización política voluntad popular organización criminal con fines terroristas y consecuencialmente sea disuelta en razón de lo establecido en la ley de partidos políticos reuniones públicas y manifestaciones la ley constitucional contra el odio por la convivencia pacífica y la tolerancia y la ley orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo todo lo que he puesto se sustenta en las gravísimas razones de hechos mencionadas que son de conocimiento público notorio y comunicacional y en el respaldo probatorio que se infiere del contenido de todas las sentencias emanadas de esta honorable sala constitucional referidas a la nulidad de los actos híbridos emanados por grupos de diputados de la asamblea nacional quienes simularon un quórum de sesiones parlamentarias para justificar decisiones aparentemente formales contraídas por ese cuerpo colegiado a pesar de que se encuentran en un permanente y constitucionario desacato de manera resumida pues esto es lo que hoy hemos introducido acá en la sala constitucional de este honorable tribunal que quedará pues ya de sus miembros proceder a dictaminar en consecuencia muchas gracias bien amigos escuchaban ustedes al fiscal general de la república Tarek William Saad desde la sala constitucional del tribunal supremo de justicia donde el día de hoy se ha introducido un recurso de interpretación de los artículos 31 y 32 de la ley de la delincuencia organizada y el financiamiento al terrorismo pues para determinar si la organización política voluntad popular es terrorista y es susceptible a sanciones por nuestra ley y la constitución ya que por supuesto la constitución y las leyes prohíben la participación en acciones terroristas